Bienvenidos a la quinta sesión videograbada del Laboratorio de Medios y Humanidades. Ya sé, se deben estar riendo de mí por la libertad de mis cabellos. En esta ocasión quise dejarlos en libertad para ver si esto trae consecuencias para la liberación de mis pensamientos. En esta quinta sesión vamos a reflexionar acerca del ámbito del proceso intelectual indisolublemente unido a las emociones. Porque vamos a hablar acerca de Blaise Pascal y sus formas breves, que es el paso siguiente en el tiempo de la escritura ensayística de Michel de Montaigne. Ustedes saben que Blaise Pascal no se permitía escribir una sola línea sin tener abierto de par en par los libros, la sabia guía de Michel de Montaigne. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Y esta sesión en la que las emociones no están separadas del proceso intelectual nos va a enseñar que cuando sentimos sabemos, cuando sabemos imaginamos y cuando imaginamos intuimos todo esto en un proceso recursivo que no podemos dejar fuera de nuestras consideraciones sobre la escritura del ensayo. Pero antes de entrar a este tema, vale la pena hacer un breve recuento de lo que hemos platicado, sobre todo lo que platicamos en la última ocasión en la que enumeramos incluso algunas condiciones alrededor de Erasmo y alrededor de Michel de Montaigne, diciendo que uno, la filosofía renacentista, más que temas en específico, a pesar de que podamos hacer un listado de temas de la filosofía renacentista, denotan más bien una actitud, una filosofía de vida. Todos ellos retoman nutrimentos de la sabiduría antigua y Cicerón fue un autor multicitado del que se extrajo la guía para comprender muchos asuntos humanos y Cicerón decía que el filósofo es el que más ama, el filósofo es el que más corazón tiene y Ortega y Gasset, lo decíamos en el siglo XX, proponía que la filosofía fuese una ciencia general de la muerte. El amor, decía Ortega y Gasset en sus meditaciones quijotescas, es vinculante. Sin vinculación no podemos comprender las cosas y quien duda de que las humanidades sean una forma de apertura hacia todo lo real. En un segundo punto, decíamos que la escritura del ensayo, al ser un ejercicio de la subjetividad, partía de una realidad radical, que es mi vida. Haciendo de mi vida la realidad radical, se me ofrecen dos caminos. Una, ejercer la doxa, es decir, ejercer las opiniones comunes. Todo mundo tenemos opiniones, veanlo ustedes en sus redes sociales, pero muy pocos tienen episteme. La episteme es el conocimiento fundado, comparado, investigado, profundizado, que me provee de una visión. Una visión razonada y razonable. De modo que en el ejercicio de la escritura ensayística, lo que buscamos es precisamente la episteme. Y lo hacemos con este afán corazonado de, si será, vamos a ver dos de ellos. Ser persona es manifestar como la radicalidad de la realidad vital. Y creo que el género puede ser el mensaje. Puede ser, porque soy pintor, soy dibujante, y también creo que ahí hay una radicalidad de elección para ser persona. Descartes cosificó a la persona cuando estableció el resco y tal. Una cosa que piensa, una cosa que reflexiona. No soy una cosa, soy una actividad. Y en mi actividad me denoto como persona. La vida no está hecha, la vida no está determinada, la produzco con mis condiciones de persona. Y otro de los temas que no es infecundo estar repitiendo, es que el conocimiento en el ensayo literario no es inseparable de la belleza. No podemos concebir una sin la otra. Incluso conocimiento y belleza en el ensayo son inseparables. Leonardo Bruni, que hizo algunas reflexiones acerca de los estudios y las letras, decía el conocimiento, aunque sea extraordinario, si no se presenta con belleza y con elegancia literaria, aparece oscuro y inaccesible. Creo que tiene razón. Volveremos sobre esto y será una insistencia de nuestro laboratorio de medios humanidades. en todo pensamiento hay poesía, en toda poesía hay pensamiento, en todo conocimiento puede haber belleza, en toda belleza puede haber profundidad intelectual y es un tema que pensó George Steiner poco antes de su muerte en el último de sus libros que es el de título La poesía del pensamiento. Nos lleva a hacernos la pregunta que nosotros podemos hacernos con mucha legitimidad en un espacio como este. Parménides escribe un poema y es el poema que nos lleva a la profundidad conceptual yo diría más inquietante. Del mismo modo Platón escribe filosofía y lo hace revestida con unas vestiduras teatrales. Sus diálogos están escritos a la manera de Eurípides o de Sófocles. Claro que aquí hay otras consideraciones porque Sófocles en Eurípides podemos encontrar las particiones de una tragedia y para ello podemos fundamentarnos en la poética de Aristóteles como hemos platicado nosotros en nuestras clases presenciales pero lo que sí encontramos en los diálogos platónicos es precisamente esta repartición de papeles cada uno de los participantes de los personajes de los diálogos platónicos sostiene un punto que se ve destruido por la bayéutica de Sócrates pero lo que tenemos es una forma teatral una filosofía revestida con las vestiduras de una obra teatral y es también el la el caso de Lucrecio Tito Lucrecio Caro que escribe en Roma durante la dictadura de Mario la naturaleza de las cosas de Rerum Natura que podríamos considerar el primer libro de divulgación científica sí porque el tema de Lucrecio es el epicureísmo epicuro materialista atomista hablaba acerca de las simientes de las cosas es decir los átomos todas las cosas que se presentan ante nuestros ojos están formados por estas diminutas partículas átomos epicuro era materialista antiguo a la manera antigua el materialismo antiguo no pensaba en el horizonte de la redención social a diferencia del materialismo histórico y dialéctico pero lo que sí tiene es precisamente esta condición de despoblar la realidad de dioses de metafísica y poner los pies sobre la tierra cosa que para la filosofía es muy necesario muy saludable entonces lucrecio toma las enseñanzas de su maestro un maestro que no conoció un maestro griego vivió 150 200 años antes que no están más percepciones temporales lo que sí es un maestro que duró vivió más de 100 años antes más y escribe precisamente de redum natura tratando de hacer conocer la filosofía procuraísta a lectores latinos particularmente a memio a quien está dedicado de redum natura la naturaleza de las cosas fíjense dos particularidades una lucrecio escribe toma una filosofía anterior a él para dárselas a conocer a lectores que son sus coetáneos y lo hace eligiendo la forma poética temas densos filosóficos están expresados a través de un poema la naturaleza de las cosas es un poema y dos la naturaleza de las cosas está dirigido a una persona esto es usual esto es tópico en la literatura antigua pero la naturaleza de las cosas está dirigida a memio entonces como hemos platicado mucha de la sabiduría de la escritura ensayística de Michel de Montaigne radica en dirigírsela a alguien de la amistad está dirigido al recuerdo de su amigo Esteban de la Guatí pero si vamos más adelante en el tiempo del imprecio nos encontramos con Dante que también es una la comedia es un tratado de filosofía política de filosofía de la historia es un tratado teológico que tiene una un revestimiento yo no diría corrijo no es revestimiento porque eso significaría que algo está cubierto por otra cosa y no son indisociables aquí forma y figura contenedor y contenido son indisociables Dante escribe un poema que no deja de ningún modo de ser filosofía de la historia filosofía política teología etcétera y bueno ya hablaremos en su momento acerca de Friedrich Nietzsche que elige también la forma escritural de la poesía para escribir filosofía en muchos ejemplos creo yo el más bello de todos es la escritura de la si hablaba Zaratustra es un poema que puede leerse como poesía de gran poesía y de gran calado filosófico entonces bueno aquí están estos temas la claridad la el conocimiento no está indisociable de la belleza no puede escindirse no puede haber como no sea artificial un divorcio entre ellos entonces bueno voy a leer al azar algunos pensamientos de Pascal al azar esta es la edición de Gredos de Blaise Pascal el primer tomo porque son si mal no recuerdo tres tomos no deben ser dos tomos y abrir así al azar orgullo la curiosidad no es más que vanidad dice Pascal pero vamos a entender a nuestro personal por regla general solo se quiere saber para hablar de ello de lo contrario no viajaríamos por mar para no decir nunca nada del viaje y por el mero placer de ver sin esperanza de no poder explayarnos sobre lo que hemos visto ¿qué les parece? otro escogió el azar los padres temen que se borre el amor natural de los hijos ¿en qué consiste entonces esa naturaleza expuesta a ser borrada? la costumbre la costumbre es una segunda naturaleza que destruye a la primera pero ¿qué quiere decir naturaleza? ¿por qué no es natural la costumbre? mucho me temo que esa naturaleza no sea más que una primera costumbre lo mismo que la costumbre es una segunda naturaleza sumisión hay que saber dudar donde es preciso afirmar donde es preciso sometiéndose donde es preciso el que no lo hace así no comprende la fuerza de la razón hay quien peca contra esos tres principios bien asegurando todo como demostrativo por no estar ducho en demostración bien dudando de todo por no saber en lo que hay que someterse bien sometiéndose a todo por no saber dónde hay que juzgar pirroniano geómetra cristiano duda certidumbre sumisión miren otro estoy ojeando hacia el azar todos los hombres se odian naturalmente unos a otros se ha utilizado como se ha podido la concupiscencia para hacerla servir para el bien público pero no es más que fingimiento y una imagen falsa de la caridad porque en el fondo no es más que odio ah otra y con esto con esto me detengo y de dos personas que cuentan cuentos necios hay una que les da un doble sentido conocido del auditorio y otra que solo le da uno si alguien que no está en el entrímbules oye hablar a los dos de la misma manera juzgará del mismo modo a los dos pero si luego durante el resto del relato una dice cosas angélicas y otra sigue diciendo cosas vulgares y necias juzgará que una hablaba con misterio y la otra no ya que una ha demostrado que es incapaz de tales tonterías y capaz de ser misteriosa la otra es incapaz de misterio y capaz de tontería ¿qué les parece? son pensamientos así leídos al azar de Blaise Pascal el inventor de la pascalina pascaliana como ustedes prefieran se puede encontrar de las dos formas es decir la calculadora Pascal es un matemático y ensayista los pensamientos que fueron precisamente estos que les acabo de leer no son del mismo modo que Erasmo de Rotterdam cuando escribe el elogio de la locura no es propiamente dicho un ensayo si es una vía para aprender a escribir y una vía para aprender que la escritura no puede estar indisociable además de la belleza el conocimiento la intuición las emociones blaise 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 la espalda nos introduce un tema oscuro de las emociones blaise la espalda es un personajazo yo les recomiendo que se acerquen a este librito muy breve se lee muy rápidamente es una biografía y además un estudio muy interesante al final en las últimas páginas trae una interesante selección de algunos de los escritos de Blaise Pascal escrito por Albert Began Begin se escribe Albert Began es principalmente conocido por sus estudios del romanticismo el romanticismo alemán algunas otras consideraciones sobre todo del romanticismo por eso resultó un poco extraño encontrar a Albert Began haciendo este estudio de Blaise Pascal Blaise Pascal bueno les recomiendo este libro porque aquí es una biografía para que conozcan además de lo que yo voy a hablarles de Pascal a este personaje sin duda interesante tortuoso muy complejo que nos adentra en lugares escabrosos del pensamiento de las emociones Pascal podría ser considerado un antecesor de una de un de un interior atormentado como el de Kafka en el siglo XX Pascal no obstante ser un científico ser un matemático era un místico era un místico religioso era enfermizo era melancólico la muerte de su padre era muy joven que acaece en 1652 lo arroja a un considerable achaque de melancolía lo mismo puede escribir ensayos de temas místicos cristianos que de temas científicos puede escribir lo mismo el tratado del vacío dando razonamientos místicos pero luego fundamentándolo en las matemáticas y luego puede dar hacer reflexiones acerca del equilibrio de los líquidos puede hablar acerca de la geometría y lo que es más interesante aún que abre la oportunidad de la geometría del azar como la llamó y como ustedes podrán encontrar si se acercan a estas páginas ya que como les digo al final de las mismas se encuentran una selección de textos de Pascal fue Pascal alguien que se entrometió con la disputa jansenista recuerden ustedes que los jansenistas eran los seguidores de Cornelio Hansen que enseñaba una vida ascética severa los jansenistas incluso se azotaban para obligarse a la disciplina después el jansenismo fue considerado una herejía los jansenistas fueron enemigos acérrimos de los jesuitas y se vio atraído les Pascal por el jansenismo y por la severidad de modo que después de escribir estos pensamientos que les leí se daban sus azotes fuerte ¿no? después de haber como nos cuenta Albert Began en su estudio biográfico después de haber vivido algún periodo mundano después Pascal sintió un enorme desdén por el mundo la noche del 23 de noviembre de 1654 Blaise Pascal tiene una conversión tiene unos sueños místicos tiene el camino del místico hay muchos estudios de cómo los místicos son llamados que casi siempre se van cumpliendo escalones lo mismo puede decirse de Ramón Lul o de Santa Teresa que cumplen con un escalonamiento varios puntos que van cumpliéndose para el llamado místico a Blaise Pascal le ocurre el 23 de noviembre de 1654 tiene unos sueños fervorosos se despierta y pide que escriban en su jubón un pergamino que coloquen en su jubón un pergamino con la palabra fuego y esto creo que no obstante puede sonarles anecdótico lo pinta el cuerpo en su fuego no hay en ninguna de los fragmentos que les leí de los Pense un posicionamiento mediano hubo incluso severos señalamientos morales del comportamiento de las costumbres de aquellos dos que cuentan una misma historia o los dos que cuentan historias hay severos señalamientos los Pense los pensamientos aparecen de manera póstuma porque Blaise Pascal muere muy joven muere a los 39 años nace en 1623 y muere en 1662 a los 39 años mortificado oscuro y dos años después de su muerte comienza la persecución de los jansenistas Pascal tiene un es un genio es un genio es un genio oscuro odia odia con fuego después de haber amado por encima de todas las cosas a Michel de Montaigne lo detesta es más yo diría que lo detesta en la medida en que lo amó como les dije al principio de estas reflexiones Pascal no se permitía escribir si no tenía abierto de par en par un libro de Michel de Montaigne y se sorprendía de lo que podía leer ahí se llegó a preguntar Blaise Pascal ¿cómo es que Michel de Montaigne me conoce tanto? ¿se dan cuenta de lo que esto está aquí? de lo que quiero decirles con esto ¿cómo es que Michel de Montaigne me conoce tanto? ¿cómo es que aquel que escribió antes de que yo naciera conoce también mis procesos? bueno hay algo Michel de Montaigne es un ser humano precioso que conoce muy bien las pasiones y los intríngulis las los mecanismos de cómo sentimos cómo nuestra complejidad nuestro nuestras indecisiones conoce muy bien todos los procesos humanos y claro cuando lo lee Blaise Pascal pues encuentra esa sabiduría pero también encuentra a un antecesor que le va dejando como pistas para que te descubras a ti mismo yo les decía en algún momento y les ponía el ejemplo de mi amigo Proust que cuando conoció a ciertos autores malditos Lothar 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 Montaigne Baudelaire Rambaud se descubrió a sí mismo es decir había intuición de sí mismo pero estos autores le abrieron el camino para conocerse a sí mismo mucho mejor de lo que hubiera hecho 50 60 años de existencia hay autores que nos permiten conocernos a nosotros mismos y eso es Michel de Montaigne y eso fue Michel de Montaigne para Blaise Pascal decía Blaise Pascal en uno de sus pensé por más que disimulemos amamos siempre es decir después de haber denostado a su amadísimo antes amadísimo maestro realmente sigue amando a su maestro y esto pues podemos encontrar similitudes con ciertos personajes de la cultura Nietzsche era un alma afín claro Nietzsche era anticristiano no en Valde se llamaba el anticristo a sí mismo y de hecho Friedrich Nietzsche ahora lo recuerdo decía que Blaise Pascal era el único cristiano tolerable pero claro pero fíjense aquí creo que es precisamente porque descubre a un alma afín un alma afín en la intensidad con la que ama con la que deja de amar y con la que odiando oculta su amor Nietzsche como saben después de haber amado por encima de todas las cosas a Richard Wagner el compositor de la tetralogía de la nube del nivel ungo lo detestó sostuvo con él polémicas de altísimo voltaje en muchos textos Nietzsche contra Wagner la cuarta intempestiva el caso Wagner el caso de los ídolos etcétera lo detestó por encima de todas las cosas después de haberlo amado enormemente y Nietzsche aún detestándolo lo seguía amando lo seguía lo seguía admirando eso lo describió lo descubrió y lo describió Thomas Mann ya en el siglo XX dice yo no le creo nada a Friedrich Nietzsche cuando habla mal de Richard Wagner realmente lo único que está haciendo es disimular su honor mi amor entonces volvamos a Pascal Pascal es para Friedrich Nietzsche un precursor antitético decía por cierto Friedrich Nietzsche acerca de Blaise Pascal no se puede perdonar a la cristiandad por haber destruido a hombres como Pascal esto sugiriendo que fue no otra cosa que su cristianismo que su fervor cristiano el que destruyó a Blaise Pascal y fíjense también Voltaire para todos los volterianos ya hablaremos más adelante de Voltaire Voltaire leyó a Michel de Montaigne y después leyó a Pascal y entonces cuando Voltaire leyó a Pascal escribió Pascal estás enfermo claro Voltaire es posterior de modo que aquí estamos haciendo una secuencia de gente que se lee a otros se lee unos a otros con algún tiempo de posterioridad Voltaire le dice a Pascal estás enfermo si ustedes se adentran al siglo de Luis XIV en la versión que se hace acompañar por los prólogos de Víctor Hugo Víctor Hugo el autor de Nuestra Señora de París Los Miserables Hernán y otras obras no le perdona a Voltaire que se haya referido de modo tan fuerte y drástico acerca de Pascal diciéndole Pascal estás enfermo de modo que Víctor Hugo le carga mucho voltaje a Voltaire cuando se trata de hablar de él entonces es gente que se lee muy atentamente pero lo que quiero señalar aquí y quiero que no se pierda de vista es que todos se leen con mucha intensidad primero Pascal lee a Montaigne y no se permite dar un paso sin que se lo autorice Michel de Montaigne escribe escribe sus pensamientos escribe lo que le toca escribir le da la espalda pero le da la espalda para amarlo mejor a pesar de que lo en apariencia en palabras lo deteste realmente ejerce un amor por él y consecuentemente Voltaire primero establece una polémica con Pascal para después no ser más benevolente y Víctor Hugo que es del siglo XIX sostiene una polémica contra Voltaire por haberse referido a Pascal de un modo tan intenso y de altísimo voltaje entonces aquí lo que tenemos es una secuencia de lectores se dan cuenta como en nuestro ámbito si no leemos atentamente y si no profundizamos en nuestra lectura no podemos siquiera escribir la escritura es un acto de reconocimiento me reconozco a mí en la escritura desde luego que sí la vida es mi realidad radical pero reconozco a los otros a los que me han antecedido a los que me han pensado con intensidad antes que yo decía Pascal en otro de sus pensamientos las grandes almas aman mucho porque en un alma grande todo es grande y por amor se llega a ser magnífico sin haberlo sido nunca qué bello pensamiento qué bella forma de reconocer que por amor nos volvemos extraordinarios sin haberlos sido nunca qué bella forma de decir aquí estoy puedo amar reconocerme y puedo reconocerme en los otros el otro es la vía de mi reconocimiento yo por ejemplo durante mis años 20 me encontré con mucha intensidad en los alemanes el ámbito del pensamiento alemán para mí fue muy importante muy profundo incluso yo podría decir que para mí fueron salvamentos Friedrich Nietzsche Novalis Fueron para mí salvamentos me salvaron la vida y lo digo sin exageración no lo digo con crucilería de verdad estuvieron ahí cuando más los necesitaban cuando más estaba necesitado de sentido ahí estaban para mí bellamente y me reconocieron el pensamiento necesita conmoción y acción dice Pascal en sus pensamientos es una reflexión esta iglesia Pascal que pudo haber hecho Hamlet en la obra de Shakespeare el pensamiento necesita conmoción y acción de repente Shakespeare es tan enorme precisamente porque arroja unas sabidurías tan profundas como pensamientos de Pascal pero al mismo tiempo tan bellos y profundos como textos de Cicerón de Montaigne etc etc es muy usual por todo lo que hemos hablado por todo lo que hemos estado reflexionando ver en Pascal a un oscurantista a un oscurantista dogmático alguien que de todas las situaciones que puedan presentarse espera lo peor como dice alto el pegano en su libro es un cristiano científico cristiano matemático que quiere polemizar es un polemista profesional quiere encontrar con quien polemizar es decir es como un bravucón Voltaire tendrá esto también Voltaire es un bravucón por eso encontró a Pascal alguien con el cual lanzar sus bravuconadas para enojo de Víctor Hugo Pascal sostiene polémicas contra el pirronismo como leímos por azar en este pensé que elegí o que me saltó a la vista su polémica de contra el pirronismo tarea busca en qué es el pirronismo es una una polémica contra Michel de Montaigne se hacía sus enemigos del mismo modo que uno puede inventarse a sus antecesores uno también puede inventarse a sus enemigos pero en Montaigne Pascal encuentra modos de expresión sintaxis ejemplos longitud de párrafo tono aquí cuando hablamos de Pascal podemos entender muy bien lo que hemos platicado acerca de la imitatio si en Montaigne contra todos los materiales encuentras las lecciones para aprender a escribir pensamiento de Pascal 358 el hombre no es ni ángel ni bestia y nuestra desgracia quiere que quien pretende hacer de ángel haga de bestia o después habla acerca de la experiencia quieren salirse fuera de sí y escapar del hombre locura es en lugar de transformarse en ángeles transformarse en bestias en lugar de elevarse rebajarse llamamos angustia de la influencia precisamente a una presencia de la que es imposible liberarse y de esto reflexionó Harold Bloom que acaba de morir hace unos cuantos meses un gran crítico literario la angustia de la influencia una presencia de la que te es imposible liberarse liberarte yo tengo mis propios fantasmas y los llevo sobre la espalda los reconozco platico con ellos nos tomamos un café nos tomamos un vino una cerveza el tema de todo escritor es reconocer estas presencias inelvibles y para Pascal la presencia inelvible es la de Michelle de Montoya Virgilio el autor de la Eneida es decir el mejor vehículo promocional del imperio romano a través de la historia troyana y Eneas no podía sacudirse la influencia de Homero Dante hace que Virgilio sea quien lo lleve de la mano por todo el infierno y por todo el purgatorio ah pero Dante deja fuera del paraíso a Virgilio es decir Virgilio lo acompaña por infierno y purgatorio pero no al paraíso entonces ahí vemos un tema muy interesante también de influencia de reconocimiento de imposibilidad de deshacerse este fantasma que resulta los autores muy importantes para para nosotros y esta les vuelvo a repetir este pensamiento que dice Pascal de por más que disimulemos amamos siempre Lucrecio no puede deshacerse de ningún modo no lo pretende de Picuro Pascal no puede desprenderse de Montaigne por eso lo detesta tanto por eso lo ama tanto Pascal es desde luego un autor que nos introduce también al racionalismo francés yo siempre que hablo acerca de Pascal hablo acerca de Poussin Nicolas Poussin el verdadero fundador de la escuela francesa de pintura vean los cuadros de Poussin y son cuadros que no tienen los aspavientos las pirotecnias de Rubens no por el contrario Poussin es racional muy moderado y creo que ahí está precisamente una correlación entre pintura y escritura si determinamos que la escritura de Pascal es concomitante a la pintura de Nicolás Poussin de modo que aquí tenemos esta correlación pero y es a donde quiero llegar las formas de los pensamientos de Pascal son formas brevísimas les leí al azar tres cuatro de sus pensamientos formas brevísimas semillas polen polen para ser diseminado y fecundar crecer en otros interiores les he comentado que los pensamientos se publican de manera póstuma y claro los pensamientos tienen esta intimidad del diario de la bitácora de los escritos que no son escritos para pensados para ser publicados y por el contrario tienen todo este ejercicio de elucidar para uno mismo un pensamiento como ocurre en los primeros ensayos de Montaigne lo hemos dicho en varias ocasiones de modo que aquí lo que tenemos es el misterio elucidado de las emociones porque en Pascal habita este amor tan grande por Montaigne pero al mismo tiempo este denostación tan grande por su profesor es claro porque es un un fantasma que lleva como dibuc en la espalda el dibuc es un una figura del folclor hebreo que es un personaje personal un fantasma personal un fantasma solamente para ti hecho a tu medida que llevas en la espalda como quien corta una mochila una mochila al hombro llevas tu propio fantasma para Pascal su dibuc es Michel de Montaigne y no se puede deshacer de él las emociones en la escritura aparecen es un considerable ejercicio tratar de quitarlas de nuestras escrituras académicas tenemos que hacerlo a nadie le importan los fantasmas personales de este y aquel pero si nos importa la relación emocional que uno pueda sostener con alguien o con algún grupo de personas cuando se trata de la escritura de un ensayista por eso hablamos de Blaise Pascal para tratar de lucidar el tema de las emociones el tema de los antecesores el tema de la imitatio el tema del fantasma tenemos recuento ya para terminar en Pascal la sabia erudición el razonamiento conviviendo con un subjetivismo radical con emociones profundas con la búsqueda de polémica hay ensayistas como Pascal que toman de Pascal este talante polémico con lo anterior Voltaire lo va a hacer y vamos a hablar de Voltaire muy pronto un polemista profesional que no deja títere con cabeza de modo que aquí está el tema de la polémica labrar a los propios antecesores es también labrarnos nuestro sistema de reconocimiento nuestro sistema emocional ahí nos detenemos hasta pronto ¡Gracias!